Examen de manejo de Hawaii 5 Pregunta 1. Si un oficial de policía lo detiene, usted debe Desabrochar su cinturón de seguridad y bajar su ventana. Quedarse en el vehículo con las manos en el volante y esperar a que el oficial se acerque. Preparar sus papeles antes de que el policía se acerque. Salir del vehículo y caminar hacia la patrulla. Respuesta Quedarse en el vehículo con las manos en el volante y esperar a que el oficial se acerque. Pregunta 2. Cuando se encuentra en un vehículo motorizado en la autopista es Ilegal beber alcohol o tener envases abiertos de alcohol en el compartimento de pasajeros. Adecuado beber alcohol si no está manejando. Es adecuado beber alcohol si está manejando pero no está borracho. Ilegal beber alcohol pero es adecuado transportar contenedores abiertos en el compartimento de pasajeros. Respuesta Ilegal beber alcohol o tener envases abiertos de alcohol en el compartimento de pasajeros. Pregunta 3. Ha sido acusado de manejar bajo la influencia del alcohol y usted se negó a hacerse el examen de alcohol en sangre. Pregunta 3. Usted puede perder su licencia de manejo por 12 meses. Porque se negó a hacer el examen. No perderá su licencia. Solo si lo condenan por manejar bajo la influencia del alcohol. Solo si lo condenan de cometer una infracción de tránsito. Respuesta Porque se negó a hacer el examen. Pregunta 4. ¿Cuándo se puede proceder por una intersección con una señal de alto, pero no hay línea de parar ni cruce de piatones? Al bajar de velocidad de por lo menos 5 millas por hora antes de proceder. Al parar por lo menos 20 pies antes de la intersección. Después de bajar de velocidad para asegurarse que no hay tráfico cruzado. Al parar completamente y asegurarse que es seguro proceder. Respuesta Al parar completamente y asegurarse que es seguro proceder. Pregunta 5. ¿Cuándo maneja un camión pesado o un autobús en la autopista, usted debe Tener una responsabilidad añadida para dar una consideración apropiada a otros usuarios de la autopista. Esperar Esperar que los vehículos más pequeños se aparten de su camino. Saber que son más grandes y que puede usar el tamaño adicional como ventaja en el tráfico. Ser responsable solamente por su camión y su cargamento. Respuesta Tener una responsabilidad añadida para dar una consideración apropiada a otros usuarios de la autopista. Pregunta 6. ¿Esta señal significa? Fin del pavimento Hay una curva doble, primero a la derecha y luego a la izquierda. Camino serpenteante Hay una curva pronunciada a la derecha. Respuesta Camino serpenteante Pregunta 7. ¿Usted está manejando cuesta arriba en una colina y se está acercando a un camión pesado por detrás? ¿Usted debe saber? Que el camión puede estar viajando a una velocidad más lenta que el límite de velocidad estipulado. Que puede que no pueda rebasar al camión de forma segura. Que puede que no pueda rebasar legalmente al camión. Todas las anteriores son correctas. Respuesta Todas las anteriores son correctas. Pregunta 8. ¿Cuándo remolque un tráiler o una casa tráiler? ¿Usted debe siempre? Tener a alguien que vaya en el tráiler para mantener la carga firme. Nunca permitir que nadie suba al tráiler. Solo permitir que vayan personas en la casa tráiler. Solo permitir que los adultos vayan en el tráiler. Respuesta Nunca permitir que nadie suba al tráiler. Pregunta 9. ¿Qué puede hacer para evitar la necesidad de frenar de emergencia, o en seco, cuando maneja? Manejar más lento que el resto de vehículos. Sonar la bocina para que los demás estén conscientes de su presencia. Manejar solo en el carril derecho. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. Respuesta Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. Pregunta 10. ¿Usted puede rebasar si la línea que divida dos carriles es una línea? Doble continua amarilla. Continua blanca. Discontinua blanca. Continua amarilla. Respuesta Discontinua blanca. Discontinua blanca. Pregunta 11. ¿Esta señal significa? Camino serpenteante más adelante. El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda. Curva pronunciada a la derecha. Otro camino se une desde la derecha. Respuesta El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda. Pregunta 12. ¿Las flechas iluminadas a veces se usan para controlar dónde dar vueltas en un carril específico? Una flecha verde. Señala el camino hacia el aeropuerto. Son usadas solamente en calles de un solo sentido. Significa que puede pasar solo si la flecha verde está acompañada de una luz verde. Significa lo mismo que una luz verde circular pero solo puede ir en la dirección que indica la flecha. Respuesta Significa lo mismo que una luz verde circular pero solo puede ir en la dirección que indica la flecha. Pregunta 13. ¿Cuándo cambie de carril, puede revisar su punto ciego o al? Usar el espejo retrovisor exterior. Usar el espejo retrovisor interior. Usar tanto los espejos retrovisores interiores como exteriores. Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro. Respuesta Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro. Pregunta 14. ¿Usted va tarde a su trabajo y lleva prisa? Antes de retroceder el vehículo hasta la calle. Revise si hay niños u objetos alrededor de su vehículo. Suene la bocina. Revise si hay vehículos cerca antes de subir al vehículo. Siempre acelere el motor para que las mascotas se aparten. Respuesta Revise si hay niños u objetos alrededor de su vehículo. Pregunta 15. ¿Esta es una señal de no rebasar? Usted como conductor debe saber que No debe rebasar a otros vehículos donde están estas señales. Está bien rebasar aquí de noche cuando pueden verse las luces delanteras de los vehículos que vienen en sentido contrario. Está bien rebasar aquí si usted sabe lo que viene más adelante en el camino. Puede rebasar un vehículo que se mueve lentamente si puede rebasarlo rápidamente. Respuesta No debe rebasar a otros vehículos donde están estas señales. Pregunta 16. ¿Cuándo manejan en mal clima, los conductores deben Incrementar la regla de los dos segundos. Ninguna de las anteriores. Incrementar la velocidad para llegar más rápidamente a su destino final. Disminuir la regla de los dos segundos. Respuesta Incrementar la regla de los dos segundos. Pregunta 17. ¿Usted está manejando en la carretera y escucha una sirena detrás de usted? Pregunta 17. ¿Usted debe Detenerse Moverse a la derecha y detenerse Bajar la velocidad Acelerar para salir del camino Respuesta Moverse a la derecha y detenerse Pregunta 18. ¿Usted está manejando y se pincha una rueda? Usted debe Seguir Frenar enseguida Agarrar su volante y girarlo para detenerse en la cuneta Encender las luces de emergencia Respuesta Agarrar su volante y girarlo para detenerse en la cuneta Pregunta 19. ¿Usted está manejando y de repente su dirección asistida desaparece? Usted debe Esforzarse para mover el volante, reducir la velocidad, manejar a un área segura y detenerse Pregunta 20. ¿Usted debe Encender sus luces de advertencia y agarrarse Encender sus luces de advertencia y agarrarse Frenar enseguida Sonar la bocina y apagar el motor Respuesta Esforzarse para mover el volante, reducir la velocidad, manejar a un área segura y detenerse Pregunta 20. ¿Esta señal significa? Permitidos camiones de menos de 18.000 libras Parada de camiones más adelante Prohibidos los camiones Colina más adelante Respuesta Colina más adelante Pregunta 21. ¿Esta señal significa? Cruce de peatones Niños en la vía Escuela Cruce escolar Respuesta Escuela Pregunta 22. ¿Los conductores somnolientos? Deben beber café negro fuerte para mantenerse despiertos Pueden mantenerse despiertos al abrir una ventana y encender la radio Usualmente son conductores ancianos Pueden manejar tan mal que den la apariencia de estar ebrios Respuesta Pueden manejar tan mal que den la apariencia de estar ebrios Pregunta 23. Si maneja detrás de una motocicleta, usted debe Dejar el equivalente a dos segundos de cédula Contratal Dejar una distancia de seguimiento de al menos el equivalente a la longitud de dos vehículos Dejar el equivalente a cuatro segundos de distancia de seguimiento Dejar una distancia de seguimiento de al menos el equivalente a la longitud de cuatro motocicletas Respuesta Dejar el equivalente a 4 segundos de distancia de seguimiento Pregunta 24 ¿De qué se debe preocupar cuando ve esta señal? Deslizarse sobre el agua si la cuneta tiene agua Dañar una rueda si se sale a la cuneta Manejar con sus luces delanteras no alineadas porque un lado de su vehículo está más alto que el otro lado Perder control del vehículo si sale a la cuneta por quedarse dormido Respuesta Perder control del vehículo si sale a la cuneta por quedarse dormido Pregunta 25 En una intersección de tren ligero, siempre Mire a ambos lados antes de cruzar las vías Preste atención y obedezca todas las señales de tráfico Comparta el camino con peatones y ciclistas Todas las anteriores Respuesta Todas las anteriores Pregunta 26 Esta señal de tráfico significa Cruce de ferrocarriles Está bien aumentar la velocidad Intersección cruce Alto de cuatro direcciones Respuesta Intersección cruce Pregunta 27 La condición mecánica de un vehículo es responsabilidad de El conductor del vehículo y propietario registrado del vehículo La compañía de seguros El propietario legal del vehículo El mecánico del taller Respuesta El conductor del vehículo y propietario registrado del vehículo Pregunta 28 Usted puede tomar bebidas alcohólicas en un vehículo en una autopista pública Respuesta Solo si maneja en la parte trasera Mientras no maneje Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública Solo si maneja en la parte trasera de un camión pick-up Respuesta Es contra la ley tomar bebidas alcohólicas en una autopista pública Pregunta 29 Las líneas de cruce de peatones son dos líneas blancas continuas pintadas en los carriles Como conductor, usted debe saber que Los vehículos motorizados tienen el derecho de pase sobre peatones en estos cruces Los peatones son responsables de mantenerse fuera del camino Nadie tiene el derecho de pase en un cruce Cuando los peatones están en estos cruces, tienen el derecho de pase sobre vehículos motorizados Respuesta Cuando los peatones están en estos cruces, tienen el derecho de pase sobre vehículos motorizados Pregunta 30 Cuando maneja un vehículo en una calle pública o autopista, usted debe Mostrar su licencia de manejo cuando se la pidan Llevar su licencia de manejo con usted Tener una licencia de manejo válida Todas las anteriores Respuesta Todas las anteriores Pregunta 31 Esta señal significa No se debe dar vuelta a la izquierda Desvío más adelante No debe hacerse vuelta en U Prohibido detenerse Respuesta No debe hacerse vuelta en U Pregunta 32 Esta señal significa Quédese en el carril derecho si no va a más de 35 millas por hora Curva más adelante Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos No maneje a menos de 35 millas por hora No maneje a menos de 35 millas por hora en la próxima curva Hay una zona de velocidad de 35 millas por hora después de la próxima curva Respuesta Curva más adelante Se recomienda ir a 35 millas por hora o menos Pregunta 33 No debe rebasar a otro vehículo en ambos lados de una línea central Amarilla continua Amarilla continua doble Blanca discontinua individual Que combine una línea amarilla continua y discontinua Amarilla discontinua individual Respuesta Amarilla continua doble Pregunta 34 Un conductor arrogante es un conductor que Va deprisa, compitiendo con otros vehículos Muestra poco o ningún respeto por las leyes de tránsito o el derecho de pase de otros Usted debe intentar evitar al manejar Todas las anteriores Respuesta Todas las anteriores Pregunta 35 Mientras está manejando se encuentra con una señal que dice velocidad reducida a 35 mph Usted como conductor debe saber que Que la nueva zona de 35 mph de velocidad empieza en la siguiente señal de límite de velocidad La nueva zona de 35 mph de velocidad empieza en esa señal Que la señal está puesta allí para acosar a los buenos conductores Que usted tiene suficiente tiempo para bajar la velocidad antes de llegar a la zona de velocidad Respuesta Respuesta La nueva zona de 35 mph de velocidad empieza en esa señal Pregunta 36 Usted nota un defecto en su vehículo que puede afectar la operación segura de su vehículo Usted debe Corregir el defecto cuando pueda costearlo Corregir el defecto lo más pronto posible Manejar más lento No llevar pasajeros hasta que se corrija el defecto Respuesta Respuesta Corregir el defecto lo más pronto posible Pregunta 37 Una luz amarilla intermitente significa que usted debe Detenerse y continuar si el camino está despejado Bajar la velocidad y continuar con cuidado Detenerse y continuar cuando aparezca la luz verde Continuar si el camino está despejado Respuesta Bajar la velocidad y continuar con cuidado Pregunta 38 ¿Cuándo los niños pequeños suben a un vehículo? Deben estar agarrados de forma segura por un adulto Nunca deben permitir subir de pie sobre un asiento No se harán daño en un accidente porque son pequeños Estarán seguros de pie en el suelo en la parte delantera o trasera del vehículo Respuesta Nunca deben permitir subir de pie sobre un asiento Pregunta 39 ¿Cuándo maneja la lluvia usted debe Usar luces delanteras bajas Usar luces delanteras altas No usar luces Usar luces de estacionamiento Respuesta Usar luces delanteras bajas Pregunta 40 ¿Necesita tener cuidado adicional cuando maneje cerca de un peatón con un bastón blanco porque Tiene un problema de movilidad Es ciego Tiene una discapacidad mental Es sordo Respuesta Es ciego Gracias por ver este video y deseo que obtiene su licencia de conducir pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!